El Departamento de Policía Cesar, a través de su grupo de protección a la infancia y la adolescencia, lideró una brigada antitrabajo infantil en el mercado popular de Valledupar, con el objetivo de anular estas labores con menores de edad en la capital del Cesar. Es así como en las últimas horas, la Policía Nacional viene realizando estos operativos de sensibilización para la prevención y erradicación del trabajo infantil en puntos vulnerables de la ciudad. En esta oportunidad, se contó con el apoyo de la Oficina de Gestión Social, la Secretaría de Salud, Equipo Móvil de Protección Integral y CBF Inmigración Colombia, por los diferentes locales comerciales del mercado, verificando las medidas sanitarias y ejerciendo la vigilancia contra la explotación laboral en niños, niñas y adolescentes. Gracias a este trabajo articulado, se llegó desde muy temprano a las calles del mercado en la búsqueda de infantes que se encontrarán laborando y a aquellos que circulaban sin los protocolos de bioseguridad. Durante los siguientes meses, se intensificarán las acciones necesarias para seguir alcanzando resultados efectivos de sensibilización con los padres de familia para concientizarlos sobre la importancia de los derechos de los menores en esta época de pandemia, donde se busca reducir el mayor contagio en los ciudadanos. Departamento de Policía Cesar, bajo el liderazgo del señor Coronel Jesús de los Reyes, viene liderando una campaña de impacto Somos Uno, Somos Todos contra el Trabajo Infantil, bajo el acompañamiento de las instituciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia, Salud Departamental, entre otras autoridades. La invitación es que no sigamos exportando laboralmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias.